Bueno, pues continuamos con el panel que nos va a llevar a la penúltima presentación de esta mañana. Después presentaremos también la revista Procesos de Mercado y justamente en esa presentación se hará un descanso para que los asistentes puedan comprar libros. Qué ilusión me hace. Que va a ser una lectura para el verano. De nuevo, María Rango va a... Te gusta. Ah, buena, eh. Ah, buena. Estos libros. La voy a presentar a ella en primer lugar y luego diré unas palabras sobre el autor que la acompaña. María Rango es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Por la Universidad Computense de Madrid, profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad P.U. San Pablo. Es autora de libros como Las Tribus Liberales, Afluida Desmascarrada y Votratis Gestos Tenéis Gestos. Entre otros, en el mes de mayo de este año, 2024, ha publicado con la editorial Rosa León el libro titulado La política del símbolo Cómo descubrir las actividades de poder con matrimonio. La profesora María Rango estará conversando con el autor de El pensamiento de mi ley y la cultura de la libertad. Ambos editados muy recientemente con el símbolo Ciencias Económicas de la Argentina. Y nosotros, Carlos Rodríguez Brown, quien es el práctico de la historia del pensamiento económico, miembro del Colecto Libre de Médicos de España y correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina. Carlos Rodríguez Brown ha publicado títulos académicos en revistas especializadas y autor de 30 libros. Los más recientes se han publicado con guía editorial y son, por ejemplo, Economía de los Noeconomistas, 10 ensayos liberales, segunda parte, Victoria Incorrecto, La Nueva Normalidad y Paupletos Liberales, volumen 5. Ha ejercido asimismo la actividad periodística y la divulgación de la economía. Fue director de España Económica y su director de Cáceres 26 del programa El valor del Dinero en Radio Televisión Española. Ha publicado y desde esta generación miles de artículos en Pensa. En la actualidad es columnista de Amazon y expansión y logra en Onda Cero en los programas Más de Uno y La Dúrgula. Carlos, María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por hacer esto posible, hacer posible que yo le haga una entrevista a mi jefe, a mi maestro. Yo creo que es la primera vez. Hemos colaborado en muchas cosas, pero nunca le he hecho una entrevista sobre sus libros. Y muchas gracias a la Universidad Francisco Marrín en su sede de Madrid por este estupendo sitio en clave, incomparable, para hacer esta entrevista. Los libros de los que te voy a preguntar y sobre los que vamos a charlar son dos. El primero es La cultura de la libertad y el segundo, El pensamiento de Milley, Liberalismo contra estatismo. Yo creo que salió primero el de la cultura, de la libertad, y el segundo fue el pensamiento de Milley. Me encanta, fíjate que yo cuando leí La cultura de la libertad pensé que ibas a hablar de la batalla cultural. Y pensé, qué rollo, hay una especie de rumrum de la batalla de la libertad, y no. La cultura de la libertad es un libro de ensayos sobre diferentes temas y a mí me gusta casi más el subtítulo que el título, porque es La cultura de la libertad, el poder transformador del liberalismo. Así que la primera pregunta no puede ser otra más que, ¿en qué nos transforma el liberalismo, Carlos? Muchas gracias, María. Gracias al Instituto Juan de Mariana, gracias a la Marro, como decimos los amigos. La verdad es que el subtítulo era necesario, porque como saben algunos amigos aquí, Pago Capella y otros, resulta que cuando lo habíamos prácticamente publicado, nos enteramos que había otro libro que se llamaba La cultura de la libertad, de hace como 20 años o una cosa así. Y entonces dije, pues, pongámosle alguna otra cosa. Y entonces se les ocurrió a ellos en la editorial poner el poder transformador del liberalismo. ¿En qué nos transforma? Yo no estoy seguro que nos transforma en nada. Porque el liberalismo lo que hace es reconocer cosas. Es como, hablando de la palabra reconocer, nuestra constitución española tiene una palabra que es una palabra muy liberal. Es cuando dice, se reconoce la propiedad privada. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Y porque reconoces lo que ya estaba. Caray, cuando toda la tradición intervencionista es justo al revés, ¿no? Lo que hace es concede derechos, confiere derechos como si los derechos fueran del poder y se los otorga la ciudadanía. Y en ese artículo se reconoce que ya estaba antes y, por lo tanto, tienes que respetarlo. Y yo creo que lo que el liberalismo hace es eso, es ir reconociendo algunas cosas que tenemos los seres humanos y que tienen la sociedad y que nos parece que son valiosas. Y este es el objetivo del libro. Lo que he hecho, lo que yo he hecho a lo largo del tiempo, es ir reconociendo aquella cosa que nos contó hace años Karl Popper en Santander cuando le preguntamos ¿qué le parece que la libertad sea tan buena para la economía? y dijo que es una peli coincidencia. Era una butada, porque no es una coincidencia, ¿no? Pero el mensaje es muy importante y es que la libertad trasciende con mucho la economía. Y si nos fijamos y nos concentramos solo en la economía, estamos perdiendo todas las dimensiones del liberalismo que yo intento, pues, más o menos, recoger en el libro. La verdad es que es una de las ideas que eran de Popper, pero que tú has divulgado y popularizado y que a mí me parecen muy, muy relevantes y de las que más he aprendido. Es un libro de ensayos que no necesariamente están relacionados con economía, con política, aunque algunos sí, pero fíjate que yo después de leerlos todos, lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención es que tienen en común una mirada, una mirada y el cobijo, el manto protector de los grandes pensadores, que es una marca tuya de la casa, siempre mencionas y te apoyas en nuestros grandes gigantes, ¿no? La bibliografía es una bibliografía muy completa, como es normal en ti, o sea... Y esa combinación de mirada y anclaje en los grandes pensadores queda reflejada en la página 106, en el capítulo sobre la fiesta nacional, que no sabes cuánto me gusta que tengas un capitulito sobre los toros, que yo pensé que iba a hablar de tauromaquia y hablar de la libertad, ¿no? Como debe ser. Y dices, la escuela escocesa de filosofía moral ocupa un lugar preponderante en el podio liberal, no sólo por sus ideas económicas, que algunas tuvo erradas, o sea, podemos pensar diferente dentro del liberalismo, sino sobre todo por esa visión profundamente certera de la debilidad de la razón a la hora de conocer el vasto tablero de la sociedad humana. De esa visión derivó una importante advertencia liberal. Si el hombre, presa de su soberbia, decide a pesar de todo intervenir creyendo saber, lo más probable es que genere consecuencias nocivas, que no siempre son fáciles de ponderar con precisión. A mí me parece un párrafo digno de enmarcar y que hace pensar mucho. Y yo me pregunto, ¿qué situaciones actuales te parece que reflejan este punto, ese ensoberdecimiento que lleva a consecuencias no deseadas en todo el arco político en general? ¿O a quién le dedicarías especialmente esta idea tan potente? No sé por dónde empezar, pero quizá por descartes. Hoy, hoy. Claro, porque lo que encontramos es... Cuando uno es viejo vive de memorias, ¿no? Y entonces yo conocía a Hayek en los años 80 y cuando le conocí estaba... Había terminado su libro, su último libro, lo que iba a hacer es su último libro, ¿verdad? Y me dijo que lo que le había costado... Lo tenía terminado, es un libro sobre errores en el socialismo. Lo tenía terminado. Y no ha dado con el título. Entonces le dio muchas vueltas y al final dijo con siege, arrogancia, ¿no? La fatal arrogancia. Y es una idea muy buena y encaja con esto que nos estaba contando María, ¿no? Donde no se trata de despreciar la razón. La razón es una guía que tenemos todos y es indispensable. Se trata de matizar la soberbia que nos puede llevar a creer que como seres, como somos seres racionales, entonces podemos racionalmente organizar la sociedad. Y ahí es donde pilla Hayek la esencia del peligro de los socialistas. Porque eso es lo que hacen es creer que saben. Y como son racionales, pues claro, hay que organizar la sociedad. Y entonces se encuentran con obstáculos. ¿Qué hacen cuando se encuentran con obstáculos? Acaban con ellos, cariño. Y entonces los que defendemos la libertad tenemos que prestar atención a eso. Tenemos que prestar atención a los obstáculos. Y en este libro, en el libro este, yo hablo mucho de eso. Entonces de pronto me encuentro con los toros, que era el origen de tu pregunta, ¿no? Y entonces yo he descubierto que los que nos gusta la libertad podemos apreciar la fiesta de los toros sin ser taurinos. Exactamente igual que podemos apreciar la importancia de la religión sin ser religiosos. ¿Por qué? Y porque esas son cosas que trascienden al poder. Porque ya había religión mucho antes que el poder político. Igual que hay tradiciones y costumbres y toros desde el minotauro. Y eso no son asuntos menores. Son, que llamaba Schumpeter, las fortalezas privadas. Lo que está entre el poder y el ciudadano. En el medio hay una cantidad de cosas, ¿no? Y estas cosas son muy importantes desde el punto de vista liberal. La prueba de que son importantes es que los enemigos de la libertad van a por ellas. Van a por ellas. Y da lo mismo que sea la religión, los toros, la familia, las instituciones, la propiedad privada, el mercado. Todo eso que constituye nuestra sociedad. Es objetivo del poder. Y lo que quieren es ir desactivando, desmantelando. Porque el ideal, lo que les gusta de verdad, lo que más les gustaría, es tener al poder político y al individuo. Y nada más. El individuo solo, aislado, frente al poder. Entonces, los amigos de la libertad, tenemos que defender todas esas fortalezas privadas, creo yo. Es cierto. Yo creo que todo el mundo sabe que efectivamente la fiesta de los toros, que es una fiesta popular, que emerge espontáneamente, pero viene de la época de los griegos. Tengo que decir que algunos capítulos me han resultado más familiares que otros. Por ejemplo, el dedicado a Newsroom, que en otra versión publicaste en el libro Show and Peace, en inglés. O, por ejemplo, el capítulo 8 dedicado a Impuestos, porque me recuerda al libro que coescribimos junto con Luis Daniel Ávila, Hacienda somos todos, cariño. Es un libro maravilloso, sobre todo porque el alma del libro es este señor. Y en ese capítulo 8, en el de los impuestos, tenemos una idea de Bruno Frey y Rainer Eichenberger, acerca de la competencia que me ha llamado mucho la atención y que quería preguntarte. El párrafo o la idea es, mientras que la competencia fiscal puede aumentar las distorsiones económicas, también puede reducir las distorsiones políticas. Y ahora mismo en nuestro país tenemos un lío fantástico, precisamente respecto a la competencia fiscal. Se acusa a la Comunidad de Madrid y al gobierno de la Comunidad de Madrid de devorar bebés por la noche, porque intenta que los ciudadanos tengamos nuestro dinero en nuestros bolsillos, en lugar de en sus arcas. Y digamos que quienes pretendían, quienes hablaban de esa solidaridad interterritorial y todas estas cosas, están señalando diferentes comunidades y están generando distorsión. ¿Hasta qué punto tú crees que esta competencia fiscal puede reducir las distorsiones políticas en nuestro país? Porque el argumento de Frey y Eichenberger es muy bueno. Y me gustaría que nos explicaras un poquito más cómo lo ves aplicado en nuestro país o por qué crees que sí es así. Pues porque creo que efectivamente hay un mercado también en la política, sobre todo en la política democrática, es decir, que se somete de cuando en cuando a la votación popular. Y es que la gente va reconociendo algunas características de los estados y va actuando en consecuencia. Esto es una cosa muy llamativa. Los estados nos obligan a competir. Hay tribunales de defensa de la competencia y si no competimos nos vigilan. Pero no les gusta competir a ellos. Eso no les gusta competir. Y entonces la competencia fiscal es un ejemplo de eso. Y yo creo que ha ido ganando terreno en la opinión pública. Y esas cosas son importantísimas para nosotros. Estamos en el mundo de las ideas, matacando, matacando, discutiendo. Y a veces olvidamos que la opinión pública está ahí y que va recogiendo más o menos nuestros mensajes. Después hablaremos de mi ley, que es un ejemplo de eso. Entonces, a mí me da la sensación de que el mensaje de la moderación fiscal, ese mensaje, está teniendo cada vez más aceptación por parte del público. Esto es importantísimo para los liberales. Porque estamos acostumbrados a que los estados hacen lo que quieren sin consecuencias. ¿Tienen consecuencias? Pues no, no, también tienen consecuencias. Entonces, imaginaos lo que podría pasar políticamente con esta competencia si resulta que se consolida la tendencia conforme a la cual los gobiernos, los partidos políticos que suben los impuestos pierden las elecciones. Imaginemos lo que esto significa en términos de esa competencia. Y yo creo que sí existe ese movimiento, si querés, más o menos subterráneo. Lo mismo que otra cosa que está pasando y que no valoramos lo suficiente, es que se está revalorizando el papel de los empresarios, que para los liberales son grandes protagonistas de la vida social. Hay más aprecio. Y ahora te voy a contar, os voy a contar mi teoría político-empresarial. Hacerme el favor de citarme cuando lo repitáis para que yo sea rico y famoso. La política, mi teoría política-empresarial dice que en España la mejor manera de predecir que un partido político va a desaparecer es que critique a Amancio Ortega. Esto no pasaba antes, ¿eh? Pero ahora critica a Amancio Ortega y desaparece, tú. Los de Podemos hicieron toda una campaña diciendo el malo es Amancio Ortega, decía Pablo Iglesias. Pues Pablo Iglesias ahora tiene un bar. No me digáis que no es maravilloso, ¿no? Uno de los relacionados con el tema de... O sea, en el capítulo dedicado a Newsroom, que es una serie de televisión que todo el mundo debería ver, de alguna manera se pone de manifiesto cómo es que aparece en la cultura popular, porque yo diría las series de televisión... Bueno, para la gente de 20 años es una cosa muy viejuna, ya ellos están en TikTok, ¿no? Pero en general para el resto de la población, que somos los seniors, somos mayoría, y hay que ejercer también, las series de televisión son la manifestación popular casi más relevante, ¿no? Y cómo se pinta, cómo se dibuja el mercado, los empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se va dibujando. Y me ha llamado mucho la atención porque tengo que reconocer que el capítulo que más me gusta de todos, porque soy una sentimental en el fondo, es el de Maribó y Adam Smith. O sea, que le gustaba el teatro, ya hace que encima suba puntos, le perdono algunos pecadillos que tenía, al que Huerta de Soto llama ese socialista, en fin, se le perdona porque le gustaba el teatro. Y fíjate que le gustaba Maribó precisamente porque representaba de alguna manera en sus personajes esa empatía, el espectro imparcial, etcétera, qué diferencia con lo que representan, la cultura o cómo presentan, qué personajes se presentan y se dibujan en nuestra cultura, ¿no? ¿Se ha vendido de alguna manera? ¿La cultura ha dejado de ser algo que emerge espontáneamente del pueblo para ser algo absolutamente teledirigido desde Mocloa? Bueno, eso por supuesto, eso desde siempre. Eso desde siempre ha sido así. Los poderosos utilizan la cultura como una herramienta de legitimación y dominación. Pero me alegro mucho que existes esto de Smith porque sabéis que tengo una antigua pasión por él y cosas que Jesús Huerta de Soto no me perdona. Y ayer mismo me escribió sobre este libro, el otro libro que vamos a hablar, es de mi ley. Y me dijo que me ha gustado mucho y tal, a pesar de que sigues hablando de Adam Smith. Como si dijera, a pesar de que sigues hablando de Satanás, que es una mala persona. Pues Adam Smith tenía muchas cosas buenas y entre ellas esto que comentaba María. María, y es que a la hora de interesarnos por el ser humano, a la hora de interesarnos por la acción humana, pues el arte nos puede enseñar y nos puede enseñar de todo, nos puede enseñar economía. Esíodo, pues es una persona que apunta a la libertad en el siglo VIII antes de Cristo. Y tenemos la imagen de que esa es una época dominada por el colectivismo y el totalitarismo. Como si todos fueran Platón, pues Eciodo escribe un poema, un poema que se llama Los trabajos y los días. Y ahí lo que hace es revalorizar el trabajo, el ahorro, la independencia del ser humano, la riqueza. Yo digo, pero ¿cómo? Miras el reloj, ¿en qué fecha ha dicho esto? Pues eso, en el siglo VII antes de Cristo, todo lo que sea. Entonces que hay ingredientes de la cultura que nos pueden servir. Y Adam Smith era un tío interesado en la naturaleza de la gente. Y entonces, ¿cómo no vas a leer a los franceses que lo que tenían era, pues eso, unas obras de teatro maravillosas que exploraban la naturaleza? Oye, por Dios, si los psicólogos siguen leyendo a Edipo, pues ¿por qué no? Podemos estudiar la acción humana a través de eso. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo libro, que me parece un libro en este entorno en el que estoy ahora mismo, no es polémico, pero para mí es polémico. Es polémico. Bueno, mi ley es una de las personas que más ataques está recibiendo de todo el establishment. A mí eso me inspira simpatía, ¿no? O sea, eso ya me inspira simpatía. A pesar de lo cual, y esto entiendo que ustedes me abuchen, yo soy escéptica respecto a mi ley y lo digo en alto, lo digo en alto, tengo cierto escepticismo respecto a dónde va a llevar a Argentina, ¿no? Y en medio de todo esto, entre las más absolutas y ciegas alabanzas y los más absolutos y ciegos ataques, Carlos Rodríguez Brown saca un librito, un librito de seis capitulitos con apenas un poquito más de 100 páginas donde toca todos los palos, toca todo, habla de lo más importante, toca los aspectos más espinosos y los más amables y se moja hacia un lado y se moja hacia el otro lado y le alaba lo que él considera, no iba a ser menos, y también reconoce los fallos que él considera como debe ser, ¿no? Me llama la atención que desde el principio Carlos deja claro, no hablaré sobre su persona o sobre su gobierno, sino sobre sus textos y sobre sus declaraciones. Más adelante hablaremos de ese punto porque me parece crucial. pero la primera pregunta me gustaría que fuera del 1 al 5, del 1 al 5, como cuán escéptico eres respecto al desempeño futuro de mi ley aunque solo llevemos seis meses desde su ascenso a la presidencia. ¿Se puede no responder? No. O sea... Del 1 al 5. Es un número, es un número, Carlos. Yo qué sé lo que va a pasar. Lanza el dado, venga. No, no. ¿Como cuántos escéptico eres? Ah, no, 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 no. Son dos cosas distintas. No, no, la pregunta es del 1 al 5, ¿como cuán escéptico eres respecto al desempeño de mi ley? Pues tres, por ejemplo. Claro, porque hay que ser escéptico de los políticos, naturalmente, pero de todos, claro, incluido de aquellos políticos que nos gustan, como es el caso de mi ley. Pero por supuesto que hay que tener un escepticismo muy grande. Yo no sé lo que va a pasar, siempre digo, lo repito, si yo supiera lo que va a pasar no me levantaría a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar a la radio. Te aseguro que no. Muchísimo más tarde. Diez y media, once menos cuarta. ¿Vale? Si me levanto a las 5 es porque no sé lo que va a pasar y entonces, por si acaso, vamos a trabajar un poco para ganarnos la vida. Lo interesante, me parece a mí, de mi ley, es que efectivamente tiene unas ideas que son las nuestras. Es que son, son las nuestras. Y entonces, la peculiaridad es que aquí todos compartimos, me imagino, las ideas del liberalismo, pero es que ninguno de nosotros se ha presentado a las elecciones, ninguno de nosotros las ha ganado, ninguno de nosotros está intentando aplicar el liberalismo desde la Casa Rosada de Buenos Aires. Esto es lo que lo convierte a mi ley en una persona muy interesante porque está en esa posición, por lo cual puede hacer las cosas bien o puede hacer las cosas mal. Yo no sé bien porque además acaba de empezar. Pero cuando llega, llega con unas ideas y este es el objetivo del libro. Si intento, odio las disputas teológicas sobre si estás en una escuela o estás en otra o en más, eres más o menos liberal. Ya sabéis que hay dos personas que de verdad son liberales, que son Mises y el Espíritu Santo. Y no hay más. Todos los demás pues tenemos nuestros defectos, matices. Bueno, pues mi ley también los tiene. Pero en su recorrido intelectual me parece que es un hombre interesante puesto que parte de un, primero fue una especie de keynesiano, centroizquierdista, lo que sea, y se topa con el monetarismo. Entonces se hace monetarista y se hace monetarista entusiasmado porque él claramente es un hombre que se entusiasma bastante. y entonces recorre su camino monetarista y tal y de pronto se encuentra con los austríacos y ahí tiene una conversión pues como Saulo de Tarso, camino de Damasco y entonces se cae del caballo y se hace austríaco. Lo interesante es que todo esto no es tanto ruptura sino que intenta ir aliándose. es curioso siendo un tipo que tiene una imagen muy conflictiva lo que en realidad quiere hacer académicamente es unir a los monetaristas con los austríacos cuando como todo el mundo sabe se odian y esto este es el único dato personal que voy a dar de él esto lo reflejan los nombres de sus perros ya sabéis que tienen muchos perros los nombres reflejan este cambio y esta actitud porque se llaman Milton Murray Robert y Lucas o sea unió el nombre de sus perros lo simboliza esta transición que ha hecho y esto me parece a mí que tiene bastante interés Realmente escuchar a Milley en el foro de Davos decir lo que dijo es que se tecan lagrimones de emoción y escuchar un recién nombrado presidente del gobierno de Argentina yo creo que yo no sé si él se esperaba ganar pero era como muy raro de repente pegó un zambombazo y todos nos quedamos sorprendidos escucharle decir no hay plata hay problemas que es algo que siempre he reseñado el decir por qué los presidentes del gobierno no dicen la verdad no dicen estamos pasándolo regular igual vamos a tener que apretarnos el cinturón o cosas así bueno él lo dijo y eso siempre es es un bálsamo sin embargo a mí me gusta que en el libro incluyes y te has leído lo que dicen nuestros amigos liberales que están en contra de Milley que hay de todo y por eso el liberalismo es grande porque no es monocultivo es decir se ocultivan todas las opiniones y se puede estar a favor y en contra de diferentes cosas siempre que nos mantengamos dentro del pensamiento liberal y eso es así uno de ellos yo creo que el más a lo mejor rotundo es José Venegas y uno de los puntos de José y de Antonella Martí es precisamente se basa precisamente en esta en esta fantástica retórica que tienes ellos lo que dicen es sí 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 tú lo escuchas y es maravilloso pero hay una disociación entre la retórica que utiliza y la realidad que tal vez es común a todos los políticos efectivamente yo no me voy a presentar jamás a las elecciones si lo hago por favor denme un golpe en la cabeza José Venegas desde el año 2017 que publicó lo impensable ya hablaba de la mutación de los liberales al ultraconservadurismo y le parece que el fenómeno de Milley que él considera que está mutando también hacia este hacia este movimiento parte de o arranca con Trump es un tipo que tiene cuatro acusaciones penales arranca con con Trump que le parece que no son unas buenas amistades y me gustaría saber hasta qué punto te parece a ti que esta visión que no es que José Venegas la haya desarrollado observando a Milley es que la defendía desde hacía tiempo observando el liberalismo hasta qué punto te parece que es acertada esta apreciación de que hay parte de quienes se autodenominan liberal y no seré yo quien cuestione a nadie que se autodenomine liberal hay esta mutación hacia unas amistades peligrosas con este ultraconservadurismo americano en concreto esta tiene que ser la última respuesta porque me están haciendo cara a mí cuando Luigi me hace cara parece que no no sé que esta es la última todavía hay rojito ahí no esta es la última bueno bendito sea Dios que haya divisiones de los liberales ¿no? solo faltaba solo faltaba que tuviéramos una sola opinión así que bendito sea Dios nos ha nombrado a Roberto Kachanosky a quien queremos y apreciamos contra él también y me parece muy bien que los liberales tengan desconfianza con mi ley porque hay que tener desconfianza con el pueblo o sea que eso me parece me parece maravilloso pero pero una forma de apreciar la importancia de mi ley no es lo que ha sucedido con los liberales sino lo que ha sucedido con los antiliberales y es que han entrado en pánico tú es que han entrado en pánico todos los días el diario El País trae una noticia mala sobre mi ley y otra noticia mala sobre Díaz Ayuso no creeréis que es por casualidad ¿no es cierto que no? están aterrados y no están aterrados porque tengan ideas liberales están aterrados porque pueden funcionar y esto sería un golpe terrorífico para todos los enemigos de la libertad y todos están coincidiendo en lo mismo entonces termino con lo que le dijo el mismo el mismo mi ley a nuestro amigo Juan Ramón Rayo cuando vino la última vez porque Rayo le dijo la misma pregunta y es ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? o sea ¿qué haces con Vox? ¿qué haces con Trump? que tienen obviamente facetas claramente antiliberales y le respondió mi ley dos cosas que me parece que están muy bien lo primero dijo yo vengo a lo de Vox porque a buscar mi amigo no está mal cuando yo estaba solo y no me quería nadie pues este tío me quiso pues ya lo segundo que le dijo es usted se ha fijado lo dijo Juan Ramón usted se ha fijado quién es el enemigo de Vox quién es el enemigo de Trump el enemigo es el socialismo y dijo también es el mío y por lo tanto pues casi mejor que estemos juntos si tenemos un enemigo común ¿no? venga que ya peor no me cabe ni una no, no, no cortita no, que no ha dicho que sí que no ha dicho que sí sí ha dicho que sí 30 segundos 30 segundos 30 culpa de María el futuro el futuro de Argentina que esperemos que todo salga bien porque es lo que todos deseamos en realidad yo creo que depende de la credibilidad que logre tener Milley porque va a tener una oposición ya la está teniendo super fiera de todos los kirchneristas y de todos los peronistas de todos los partidos entonces ¿hasta qué punto tú crees que el personaje de Milley es un personaje que por sus antecedentes inspira confianza inspiró confianza como para ganar las elecciones como cuánto fuelle le queda yo creo que él se va se va a moderar en sus planteamientos lo estamos viendo y la clave de todo lo digo en el libro al final la clave de todo no es tanto él la clave de todo es la paciencia de los argentinos la paciencia de los argentinos es lo que lo va a sostener y si no pues esto va a ser un espejismo para ponderar esa paciencia tenemos que tener otra hipótesis es por qué le han votado por qué le votaron los enemigos de Milley dicen le votaron como reacción ante los otros si es así entonces esto va a ser un espejismo y va a durar poco pero igual le votaron porque aprecian las ideas de la libertad ojalá y en ese caso entonces tendrán más paciencia como por cierto todos vosotros muchísimas gracias gracias